No les quiero recordar una cosa, sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Si usted reconoce estas palabras, sabrá que hablamos de Ana María Polo y el programa Caso Cerrado. Y atención con lo que le vamos a contar, porque aunque usted no lo crea, es la mismísima doctora Polo quien ahora ha sido demandada y por la módica suma de 2 millones de dólares. Demandaron a Ana María Polo por derechos del programa Caso Cerrado. Aseguran que es la exnovia quien demanda a la doctora Polo por el nombre de Caso Cerrado. La doctora Polo enfrenta una demanda de más de 2 millones. Así es, porque al parecer el conflicto es entre Ana María Polo y Marlene Key, ambas fundadoras de este exitoso programa de televisión. Recordemos que Caso Cerrado ya lleva 17 años en pantalla y con más de 1.500 episodios ha sido transmitido a lo largo de todo el continente en casi 30 canales. Es por eso que Marlene demandó a la doctora Polo porque el nombre sería de su autoría. Generalmente, por regla general, el dueño de la marca o del programa es la persona que lo crea. Muchas veces estas creaciones se hacen por encargo de cierta empresa o encargo de productora, por ejemplo. Y en ese caso ellos son los dueños cuando ellos encargan a otro, cierto, a un artista, por ejemplo, que haga la obra. Pero el dueño, en principio, es el creador o quien manda a hacer la obra. Pero vamos al principio. Todo comenzó cuando Marlene, que era productora del programa y Ana María, quien lo conducía, eran pareja. En esa época, Polo se enfermó y le traspasó todos sus derechos a Marlene, quien no se los devolvió cuando Ana María se mejoró. En este caso, quien tendría o quien sería la propietaria del nombre Caso Cerrado habría sido la doctora. Y en una época ella habría transferido todos, digamos, estos derechos que le otorgan la marca o el nombre, lo habría transferido a la productora que al parecer habría sido una persona muy cercana a ella. Claro que eso no quedó ahí, porque con el quiebre de esta relación, el ambiente laboral ya no era grato. Y Ana María Polo tomó la tajante decisión de despedir a su expareja. Fuimos en busca de un experto para saber realmente quién tiene la razón y si podría Marlene ganar la demanda en contra de la doctora Polo. Lo que sucede es que una cosa es el nombre propiamente tal, que sería el Caso Cerrado, pero también el otro aspecto es el programa mismo. O sea, el nombre es la marca, pero la creación es el programa que lo distingue, cierto, de otros programas. Caso Cerrado tiene de por sí ciertos elementos que siempre lo van a identificar. Entonces, no siempre basta con cambiarle un nombre para que sea un programa, digamos, o para que se salve, cierto, de estas demandas. Un tema complejo que al parecer no se solucionará rápidamente, pero a mí me da la sensación de que esta demanda no solo es por el dinero, sino que heridas del pasado podrían tener algo que ver. Obviamente, mira, la doctora Polo es un sello, pero un sello de Miami, de la televisión hispana en Estados Unidos y yo creo que desde que tengo memoria estoy viendo a la doctora Polo, o sea, se ve muchísimo. Quizás sí hay un problema de, digamos, de, sí, amoroso. Yo no descartaría que sean las dos cosas, porque efectivamente la marca Caso Cerrado vale mucho dinero. Por lo tanto, aquel que tenga el dominio de esa marca puede ser un muy buen negocio. Pero quien tiene los planos, quien tiene la receta, quien tiene la magia, es Ana María Polo. El programa es lo que es gracias a ella. Yo creo que tiene que ver un poco con las dos cosas. Por el dinero que implica la marca y también, quizás, por alguna rencilla amorosa que haya quedado sin resolver. Ve, si no soy la única que lo piensa, ¿estará enojada Marlene porque Ana María la despidió? ¿O será que aún hay heridas del corazón que no ha logrado superar? Oye, me encuentro demasiado entretenido. Perdona, pero varias cosas. Se nota que fueron al mismo cirujano las dos porque son iguales, uno, no sé quién aconsejó a quién. Dos, no, ¿saben qué? La primera vez que se dio acá en Chile, se dio acá en la red y se llamaba Sala de Parejas. Después pasó a llamarse Sala de Parejas Caso Cerrado. Y luego se llega a Caso Cerrado. Que Dios nos ampare, porque como que se transformó en el sello de Ana María Polo decir esto, ¿no? Entonces, como que, a lo mejor, capaz que su expareja sí haya tenido que ver en la creación. No le habría dicho, eres una paventita, cabeza de haba. Eso es seguro, porque yo recuerdo cuando, cuando, yo recuerdo cuando vinieron a Morante con compañía. Ya, uh, te miras. Y ellos hicieron una recreación ahí y esta señora estaba detrás de cámara. Y le soplaba todo. Y le soplaba todo, ¿te acuerdas, Nati? Sí, sí. Y era eso. Por lo tanto, no tengo duda que quizás sea como una, no sé, sí, creadora de ese programa y también editora o una productora del programa. Pero la recuerdo perfecto, estaba detrás y le soplaba absolutamente todo. ¿Cómo? ¿Cada palabra, Roberto? ¿Cómo? Porque acá, entre comillas, se cae un poco la teoría que decía Eduardo Fuentes, que también me daba una suerte de lógica. Porque decía, claro, uno puede haber quizás patentado el nombre de casos cerrados, que claramente debe costar mucho el lugar hoy día. Sí. Pero la receta, la esencia, y estoy repitiendo las palabras textuales, la fórmula la tiene la doctora Polo, que en el fondo el programa es porque el personaje, el personaje que ella hace, el cómo se maneja, lo puede hacer bajo el nombre de casos cerrados, bajo cerrado el caso. Da lo mismo, ¿cachai? A eso en que hoy. Pero es interesante lo que dice la Claudia, porque si acá tenía una persona que era la pareja, que me imagino que conversaron, hagamos un tipo de programa como esto, 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 otro, que más encima te sopla, chuta, debe haber tenido harto la relación. Yo pensé en un minuto que era la doctora Polo haciendo como noticia, como porque quería más rating, porque pensé que eran las pelucas que usaban en el mismo... Yo pensé que era Crámer. Es que es igual, es que es la misma, es como que doctora Polo demanda a doctora Polo. Yo pensé que era Crámer y doctora Polo. Mariela, ¿está bien? Yo encuentro que esta es la prueba máxima de que uno conoce a la gente cuando se separa, ¿sabes qué? Porque resulta que yo lo que veo aquí es esto, la doctora Polo, sí, ella pudo haberla acompañado en su camino hacia el éxito, pero ella es el personaje potente que hace que la gente se quede pegada en el televisor viendo como ella dictamina sus casos. Ella es la que tiene el carisma, ella es la mujer famosa, es la que canta la canción, y resulta que en un minuto de su vida se ve en una circunstancia terrible, como es una enfermedad, y confía en esta mujer. Y le cede, le dice, seguramente para protegerla, si me pasa algo, quiero que quedes bien, y le hace este traspaso del nombre. Y resulta que después, ahora cuando ellas ya no están juntas, la otra desconoce todo eso, le dice, no, que fíjate que el nombre es mío. Como ha dicho, no, 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 no. Yo creo que ella está mochándole y la hacha horrible. Pero, ¿sabes qué? Yo, que la doctora Polo, realmente, yo creo que para ella dos millones de dólares tampoco es tanto. Sí, yo le pago. Yo le pagaría y está donde se hago la cuestión, porque, ¿sabes qué? No hay nada peor que tener atados con los ex, que de la plata, que ya va acá, para acá, ya. Porque es de verdad, o sea, pucha, además que acá se nota que hay como una especie de... Ay, amor, ay, amor. Sí, sí. Cuando una de las dos termina, la otra queda como media herida, así como con el corazón roto, uno se pone como media yegua. Hay un poquito de resentimiento amoroso acá también. Yo creo, yo creo, sí. Hay despecho. Y el problema es el siguiente, que dicen que podría no seguir grabándose la jueza Caso Cerrado en Telemundo. Después de que termine el Mundial, dicen que ya está la posibilidad de que no vuelva Caso Cerrado a la parrilla de Telemundo. Entonces, esa es la parte más complicada. Pero yo creo que ella puede seguir con otro nombre perfectamente. O sea, como lo hizo también nuestra jueza, Carmen Gloria Arroyo, que estaba en la jueza en fila edición, y ahora se llama Carmen Gloria Estos Servicios. O sea, la doctora Pueblo es tan famosa y está tan posicionada a su imagen que podría cambiarle el nombre y la gente la vería igual.